TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio de Universidad Autónoma, más Universidad y Clínica Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentan TV5 Noticias, edición central. Colisión de dos camiones en la ruta San Javier con institución, deja una persona fallecida y la ruta cada vez más cuestionada en su seguridad. En el Maule, FOSIS impulsa la capacitación digital para adultos mayores. Daños en las zonas agrícolas genera alza en precios de papas, tomates y otros productos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos a TV5 Noticias por señal abierta en el Canal 5, también por señales de cable por www.tv5.cl y otras plataformas. Pasemos de inmediato a las informaciones. La ruta L30M que va desde San Javier a Constitución es angosta con muchas curvas y con frecuentes lugares donde se producen accidentes. Hoy colisionaron frontalmente dos camiones. Uno de los choferes falleció en el lugar. Pasada las 6.30 de la mañana, dos camiones colisionaron de manera frontal en el kilómetro 36 de la ruta L30M, San Javier, Constitución, cerca del sector Piedra del Baño. Uno de los conductores falleció en el lugar. Hoy, en horas de la mañana, en la ruta L30M del sector de Nidililo, ocurrió una colisión entre dos camiones, donde lamentablemente uno de los conductores pierde la vida. Producto de la envergadura de estos vehículos, la ruta se vio interrumpida por varias horas. El fiscal de turno determinó la concurrencia del equipo CIAT de carabineros y concurrencia del servicio médico legal, donde el personal de la CIAT trabaja en el sitio del suceso para establecer las causas en las cuales se produjo el accidente. Los hechos son investigados por la CIAT de carabineros de Talca para investigar el contexto y determinar responsabilidades. La ruta es de frecuentes accidentes graves, por lo que se espera que la doble vía sea pronto una realidad. FOSIS impulsa la capacitación digital para adultos mayores en el Maule. Se trata de insertarlos en el uso de nuevas tecnologías de la comunicación. Aprender a conectarse a los medios tecnológicos cada vez más avanzados para los adultos mayores probablemente sea una nueva alfabetización. Bajo este principio, personas en la tercera edad fueron capacitados en el Maule. En este momento representamos el 18% de la población en Chile. Y que no nos abandonen la tecnología, que nos queda chica, que ahí estén ellos para apuntalarnos, para ayudarnos. Experiencia que involucró en una primera etapa a la capital regional, con posibilidades de extenderse al resto del Maule. Una maravillosa experiencia que se dio entre FOSIS y el Colegio Juan Pía Marta. Los alumnos, adultos mayores, todos aprendiendo nuevas herramientas de tecnología. Estamos muy contentos y ojalá poder seguir haciendo estas alianzas y buscar nuevas actividades. Labores que son posibles gracias a un convenio entre SENAMA y el FOSIS. Nunca antes habíamos trabajado con adultos mayores, siendo que es un grupo etario que a nosotros nos genera cierta conmoción por nuestro abuelito. Uno siempre tiene cariño a ese grupo etario por nuestro abuelito, que son los que uno más quiere, son los que nos guían. En este caso yo le tengo mucho cariño a mi estatus. Todo conduce a disminuir la brecha digital existente en la mayoría de este grupo etario, para así brindarles mayor comodidad y mejorar su calidad de vida. Independiente de los razonamientos y discursos, los hechos toman sus propios caminos. Así ocurre con los precios de las papas, tomates, patas y otros que están subiendo en forma considerable. El sistema frontal, además de cobrar un par de vidas humanas, genera cuantiosos daños materiales. Uno de los daños es en plantaciones de frutas y verduras. Los comerciantes advierten sobre alzas en los precios de varios alimentos. Bueno, hemos tenido precios constantes, exceptuando las papas, que fue el producto que más se arrancó en la semana, digamos, en las dos últimas semanas, producto de la emergencia. Lo que más ha estado relativamente normal, los precios bien asequibles. Solamente, como les digo, las papas son los que subieron en la semana. Las papas igual subió mucho el precio, la gente reclama, y obvio que uno también entiende, porque es mucho el alza que hubo. Y realmente los culpables no somos nosotros, sino que son los que están más arriba de nosotros, que es el que subió el precio de las papas. Hay muchos campos que se dañaron con la lluvia. Sí, sí, se han visto perjudicados porque hay muchos agricultores que perdieron la mayoría, perdió todos sus productos y eso ha sido muy complicado. En un recorrido por la Feria de Agricultores, conocimos el caso de Viviana, quien nos relata sobre el serio daño económico que ha sufrido. Teníamos harta cosecha de repollos, coliflor, todas esas cosas, y entonces perdimos todo porque el río, el agua tapó todo, hizo zanjones, y quedó todo perdido, todo lleno de tierra, barro, y ni siquiera pasaba para poder ir a ver si se puede salvar algo, ya nada. ¿Dónde estaban ubicados? En Melosal. ¿En cuánto estima usted el valor de las pérdidas? Más de 5 millones de pesos. Más de 5 millones. Imagínense que el año pasado perdimos 10 millones. Hay que tener fortaleza para enfrentar esta nueva alza que afectará principalmente a las verduras. Estamos en la entrega de TV5 Noticias y vamos de inmediato con más informaciones. Se inició el pago del bono de recuperación en el Maule, lo que son depositados directamente a las cuentas de los damnificados, registrándose mediante la ficha FIBE. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es el encargado de completar el encuestaje de damnificados en el Maule mediante las fichas FIBE y de distribuir kits de emergencia para niños en zonas afectadas por la catástrofe del desborde de ríos. Está un poco difícil, muy triste la verdad. Esta es la segunda oportunidad en que nosotros pasamos por una situación así, pero ahora es mucho más compleja porque tengo un hijo de 6 años. ¿Cómo se llama él? Él es Miguel Eduardo, sí. Entonces vivirlo con un hijo chico, con un hijo que está totalmente consciente de lo que está pasando, claramente es mucho más complejo, más difícil. En el Maule comenzó el lunes la transferencia del bono de recuperación en ayuda de damnificados. Ya se entregaron los primeros montos máximos de un millón 500 mil pesos. Comenzó con el pago de los primeros bonos en nuestra región del Maule. Desde las 15 horas ya se comenzó a hacer la transferencia a las cuentas RUD de las familias que fueron afectadas por este frente de mal tiempo. Son 734 familias en la región del Maule en este primer pago. Casi 800 millones de pesos la transferencia que se ha realizado desde el gobierno interior y gradualmente se va a continuar con la transferencia de todas las familias que fueron afectadas. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia estamos realizando el encuestaje de las fichas FIBE en las distintas comunas. La dificultad radica aún por las zonas de difícil acceso debido al severo daño en caminos rurales por la crecida de los ríos. Continuamos en el resto de la región. Tenemos comuna en donde aún nos faltan algunas viviendas por visitar, especialmente aquellas zonas que han tenido problemas de conectividad. Estamos viendo la forma de poder llegar a cada una de las viviendas, pero vamos a encuestar todas las casas que hayan sido afectadas. Y así como hoy día estamos dando esta buena noticia de ya los primeros pagos, como nos prohibió el presidente Boric, actuar con sentido de urgencia. El proceso continúa, recordemos, debido a que en la primera semana solo se llegó a 2.000 fechas para un total de afectados preliminar de sobre 13.000 personas. Las ollas comunes son una respuesta comunitaria cuando los problemas económicos aparecen en las familias. En Longaví, las ollas comunes de la población Cruz del Sur se esfuerzan por atender a 100 personas en esta oportunidad. En momentos difíciles, la solidaridad es muy necesaria. Por eso se activan las ollas comunes. En Longaví, cada año se pone en marcha la olla común de la población Cruz del Sur, la que este año pretende llegar a beneficiar a más de 100 personas. Qué emoción, qué alegría de poderles ver un año más y saber de que ustedes están preocupados de nosotros y de esta gran obra que damos comienzo hoy día y esperamos tenerla abierta, si Dios así lo permite, con la ayuda de la gente, con la ayuda de los vecinos, con la ayuda de los periantes, con la ayuda de muchos lugares, que yo creo que este Dios, aunque estamos pasando a lo mejor muchas catástrofes en Chile, en Linares, en muchos lugares, pero sabemos de que igual yo creo que hay muchos corazones que van a ponerse la mano en el corazón. El llamado es a colaborar con alimentos como ya lo hicieron los feriantes de la comuna. Bueno, nosotros vimos esta causa súper noble y vimos muy solo a don Victoria Nero Cutiño, siendo que él tiene imperiosas necesidades para su olla común y quisimos apadrinarlo con todo lo que fuera fruta y verdura y autorizarlo que hiciera una colesta en la misma feria, para poder nosotros suprimirle el gasto del gas y algo pequeño que podamos nosotros abarcar con las necesidades también que tenemos nosotros como feriantes. Pero dentro de nuestras necesidades tenemos corazón gigante para apoyarlo. Quienes deseen colaborar en esta iniciativa solo deben llamar al más 569-4408-0995. Siempre es tiempo de ser generosos unos con otros. Si puede ayudar, hágalo. Somos TV5 Noticias con las informaciones que a usted le interesan. Las campañas de ayudas solidarias en Linares y el Maulesor han mantenido apoyo a familias damnificadas, pero si está organizando nuevas iniciativas, se recomienda hacerlo informando a las autoridades y tomando medidas sanitarias de autocuidado. Las campañas solidarias en Linares para apoyar a damnificados por el desborde de los ríos Ancoa y Achibueno se mantienen. En este caso, la comunidad organizada ha trasladado alimentos y enseres. Acá vienen llegando las colaciones. Acá los vecinos del Criadero Ancoa están encargados de traer comida para los vecinos de acá de Alto Las Leñas y los alrededores. También ha incluido en estos últimos días manos y esfuerzos para limpiar casas en los escombros. Hoy día estamos acá en la iglesia de Panamalda, Nuestra Señora de la Esperanza. Vamos a colaborar con 80 raciones de alimento para los adultos mayores. Perfecto. Este es el salón parroquial. Este es el salón parroquial, que nos facilitó el Padre Juan Pinto, que está trabajando con nosotros con la olla común. Siempre con el ánimo de ir a dar un aliento en estos momentos de dificultad. Ver esa emoción, esa emoción de llegar a esos lugares, de que la gente te reciba de una manera tan grande, agradeciéndote una porción, una colación, gracias a todas aquellas personas que cooperaron así en forma anónima. Recuerde, como lo han recomendado autoridades, ir a zonas de conectividad vial segura, no hacerlo sin autorización y tomar medidas sanitarias para evitar enfermedades. En el Museo de Arte y Artesanía de Linares, usted puede visitar las exposiciones permanentes, puede sumar las itinerantes y muchas actividades también especiales, como las funciones de títeres que les recomendábamos hace un par de días. El Museo de Arte y Artesanía de Linares invita a la exposición Desde el Anonimato, de la artista visual Virginia Álvarez Evner. Se trata de una selección de obras realizadas mediante técnicas mixtas. En los campos, uno veía casas de adobe que habían galerías vidriadas, y en esas galerías vidriadas habían visillos tejidos a crochet. Y encontré, y me recordé de lo lindos que eran y que tenían temática, que algunos eran de pavos reales, otros eran de frutas, otros eran de, no sé, flores, distintas cosas. En esta oportunidad, esta muestra nos hace reflexionar sobre el trabajo, el oficio de tantas mujeres durante muchos años, sobre todo en el pasado, que hacían laboriosamente y con mucho cariño, tejidos, bordados, trabajo en crochet, en fregolite, en naveta. Estos trabajos que tenían mucha manualidad, que se aprendían desde muy chicas, sobre todo en las escuelas, las niñas, el trabajo de monja, como decían, manito de monja. Como decían, niña también. Y que dan lugar a la creación de pañitos, de bordados, de cortinas, de huinchas para la ropa, para decorar. El proyecto rescata y lleva a formas de arte las manualidades que hacían las mujeres del pasado, trabajando con ganchos, tejido o bordado. Las obras eran muy creativas, por lo que es un deber perpetuarlas. Admiro mucho su trabajo, siempre innovando, siempre vinculada a, no sé, a crear texturas. En este caso, trabajo con papel, se inspiró mucho en los tejidos de crochet y en los trabajos que se hacían antiguamente. Me parece muy buena porque, digamos, muy original, muy original y muy importante, porque es una cosa muy especial, claro. Así que me parece que es una cosa bien interesante de apreciar y de admirar. La exposición desde el anonimato está presente en el Salón Pedro Olmos del Museo de Arte y Artesanía de Linares, en Valentí Letelier 572. Entrada liberada. A continuación, en TV5 Noticias, el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a ver cómo está nuestra ciudad de Linares. Cubierto, 7 grados la mínima, 13 grados la máxima. Nuestra vuelta al panorama regional. ¿Cómo está? Mínima 7, máxima 13 y cubierto en Talca, Cauquenes y también en Parral. Con esta información despedimos TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Sigan nuestra sintonía, revisen nuestras redes sociales, que cada día están más activas. Que estén muy bien. Muchas gracias. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio del Laboratorio Clínico Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentó TV5 Noticias.